¿Cómo estamos amigos galleros? Aquí su amigo Márquez con ustedes, aquí les tenemos un video nuevo. Aquí les estamos mostrando un semental que tenemos aquí, es uno de los clarets, de los wheat field clarets. Aquí les estoy mostrando uno de los kawans que ya tiene 6 años este semental y pues nos ha gustado lo que nos ha dado, ¿verdad? Aquí les mostramos uno de los albanis que estamos trabajando aquí con nosotros, son sangres del Charlie Johnson, pues la misma cosa del Johnny Moore. Y pues son muy, y aquí les hicimos esta mesita para sacarlos aquí en el solecito, y ahora lo que hicimos, los sacamos aquí en el solecito, les dimos sus vitaminas para ya meterlos ahí con sus gallinitas ya para reproducir los animalitos, ¿verdad? Aquí les estamos mostrando una de las roundheads, son de las roundheads del Carl Davis y una golden monkey aquí. A ver, escojan ustedes amigos, escojan ustedes cuál les gusta más, a ver, la golden monkey o la roundhead. Verdad, muy, muy bonitas esas pollas, ¿eh? Estas son las que vamos a usar esta temporada para la cría. La roundhead, esta es la roundhead y la otra es la golden monkey. Y aquí es una cruza que hicimos un gallo penny con gallinas kawans, que viene siendo un gallo penny kawans, como ven aquí. Muy bonito este animal, este... No son, no son agresivos a la mano, no son malos, ¿verdad? Aquí les vamos a mostrar uno de mis sementales que estamos usando esta temporada también. Este es uno de los gallos. De los Dennis Mahoney gallos. Y pues, a que les diga amigos, todavía tengo mucha gente que me dice que qué son estos animales. Estos animales son un whitehackle. Son los gallos del Howard. Ahí fue donde los agarramos. Y pues, aquí era. Gracias a mi amigo Gonzalo que nos pasó este b-shop. Por él tenemos estos animalitos aquí. El amigo Gonzalo, gracias. Un animalón, este b-shop. Y pues, no hombre, no se diga. Muy bonito, ¿verdad? Amarillo, patas blancas. Los... Los John B-Shops. Y aquí con la gallinita ahí, Golden Monkey helado, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor, cruzamos así. Golden Monkey. Con los b-shops. Y a ver amigo, comenten. Díganme lo que piensa de los sementales, de las gallinitas, de las pollitas, ¿verdad? Comenten ahí. Este, ya, ya mero se viene la... Pues ya, ya se vino la temporada de los pollitos, ¿verdad? También tengo unos videos ahí que hemos puesto. Pero mucha gente quiere nuevos videos. O les vamos a hacer nuevos videos. Como... Como trabajamos nosotros con los pollitos, ¿verdad? Que les damos para crecer los saludables. También tengo mucha gente que me dice... Que... Que este... Como mantengo la pluma... La pluma así, pues, bien brillosa. Y pues, como les digo... Este, está fácil. Darles buena comida, buen alimento. Buena... Sus vitaminas. Y su agua limpia todos los días, ¿verdad? Aquí les estamos mostrando unos de los Cabo en con Go. Uno de mis favoritos aquí en la gallera. Cabo en con Go, ¿verdad? Y aquí estamos mostrando un Cabo en con Plumber. Muy, muy bonitos estos animalitos. Este... Parecen pelotas de fútbol americano. Pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Muy bonitos estos animales. Este... Me da mucho gusto de poder compartir estos videos con ustedes. Y que ustedes vean las casas de animales. Y nuestro trabajo que les metemos y dedicamos tiempo a nuestros animalitos. Como ven aquí, aquí les estamos mostrando otro Cabo en con Plumber. Y, pues... Orgulloso de poder mostrar estos animalitos con ustedes. Este... Espero que estos videos los motiven. Como les digo... Yo comparto esto para todos los amigos aquí. Todos los amigos galleros. Todos los que estamos en esto tratando de criar lo mejor. Y, pues... Todos vamos a lo mismo, ¿verdad? Cría mejores animales. Saludables. O... Por eso este canal es para ustedes. Para mostrarles el trabajo que hacemos aquí en nuestra gallera. Y, pues, compartir con ustedes, ¿verdad? Como les digo... Todos hemos... Todos queremos lo mejor para los animalitos. Y, pues, todos somos aquí, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Aquí estamos mostrando uno de los Go Retintos. Que ven aquí. Y aquí es otro de los sementales. Que usamos la temporada pasada. Son los Mahoney Goals. De los... Es del Howard. Y, pues... Chulada. Estos animales son chuladas. Lo que me gusta es que... Estos no son tan grandes. Nomás... Sí son bien lumidos, ¿eh? Tienen un lumote que se consta animales. Y, pues... Ahí están los Whitehack, ¿verdad? Aquí tenemos otro de los Goals también. Ya de dos años... Dos, tres años, les sale la pluma bien bonita. Bien finos esos animales, ¿eh? Aquí les estamos mostrando los Moetrains. Estos son los Moetrains. De mi amigo Mr. Smith. Que los agarró directo del Moetrain, ¿verdad? Y, pues, muy bonito el animal, ¿eh? Lleva para dos añitos este... Este Grey aquí. Pero los Moetrains son regular Greys. Es lo que son. Aquí estamos mostrando de los Claretes. De los Chocolate Clarets. Así les llamo yo. Los Chocolate Clarets. Los Madigan Clarets, ¿verdad? Son estos... Fueron... Los agarró mi socio con... Con el Howard. Con el Howard Bell. Y, pues, orgulloso de continuar estas líneas. De Howard, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de ya tener tantos años con estas líneas. Y, pues, vamos a seguir sacándolo, ¿verdad? Hasta... Hasta el último día, ¿verdad, amigos? Y, pues, sí. Como les digo, compartan, comenten. Este... Ahí les voy a dejar el link para el Chaloc Grab. Para que miren los animalitos, todo eso. Para que si tienen preguntas, comenten. Este... A ratito en la tardecita aquí. Les voy a regresar los comentarios para atrás. Y, como les digo, si tienen preguntas, comenten. ¿Qué quieren ver? ¿Qué clase de animales? ¿Cómo quieren ver? ¿Cómo criamos los pollitos? Lo que ustedes pidan. Ahí, díganos. Y tratamos de ser lo mejor para mostrarlo. Nuestro trabajo. Aquí estamos mostrando unos cruzados. Plumber con go. Son plumbers con go estos, ¿eh? Son tres hermanitos. Hay cinco hermanitos en total. Pero, además, nos cubrieron aquí... Este... Tres, ¿verdad? Aquí está el semental Golden Monkey. El papá de la polla. Que mostramos un animalón, ¿eh? Esos fueron directos del Jim Batia. Los Golden Monkeys. Los sweaters, ¿verdad? Los sweaters. Estos Golden Monkeys. Muy... Muy, muy, este... Muy bonito. Este... Buen cuerpo. Buena estampa. Y... ¿Qué más se les puede decir? Este animalón aquí. Ustedes lo están viendo. Animalón, ¿verdad? ¿O qué piensan ustedes? ¿No les gusta? Gallo feo. Comenten, amigos. Se acepta de todo aquí. Se acepta buenos comentarios, malos comentarios. Como les digo, de todo, amigos. Y pues, sí, amigos. Esperen otro video nuevo que les voy a subir a ratito. Más al rato de la tardecita. Este... Aquí estamos en la mañana. A las 12.55 de la mañana. ¿Verdad? Y pues, orgulloso de hacerles videos nuevos, amigos. Ah, la gallina. Esa es una Roundhead. Es una de las Carl Davis Lacey Roundheads. ¿Salen oscuras o salen claritas? Salen de los dos. Pero, pues, la misma línea. Vean, patas blancas. Los Lacey Roundheads. Salen de los dos. Salen de los dos. Salen de los dos.